El gerente del campo de producción Las Irinfantas de Ecopetrol, Julio César Varela, dio a conocer que tras una inspección se halló el sitio donde terceros realizaron un nuevo atentado con explosivos a infraestructura petrolera en la vereda Campo 45. Anoche alrededor de las 10 se escuchó una detonación en la zona de Las Irinfantas. Esta mañana corroboramos que hubo un atentado con artefacto explosivo a una de las líneas de gas que transporta gas de la estación 1 a la estación 3. Ecopetrol rechaza enfáticamente estos atentados que atentan contra la vida y contra la infraestructura. Es el octavo atentado que sufre el proyecto en los últimos siete meses. Ante esto, la estatal petrolera rechazó este nuevo hecho. Con este ya se suman ocho atentados que han afectado la producción petrolera en el corregimiento del centro. Y le hacemos un llamado a las autoridades competentes para que aclaren estos hechos y mitiguen el efecto que esto produce a la comunidad. Y a las comunidades le hacemos una invitación para que reporte cualquier anomalía que de alguna forma pretenda dañar la armonía que tenemos en la zona de Las Irinfantas. En horas de la mañana de este miércoles, el comandante del departamento de policía del Magdalena Medio confirmó el hecho y aseguró que se adelantan las investigaciones pertinentes. En el corregimiento del centro, específicamente en campo 45, se había escuchado una fuerte detonación. Personal de ejército, policía y seguridad física de Ecopetrol se trasladaron a este punto con el fin de verificar. En la noche no encontraron nada y hoy en ese mismo sector encuentran que una de las líneas del oleoducto había sido abollada. Afortunadamente no hubo ruptura, no hubo explosión y se encuentran los técnicos explosivos en este lugar, determinando las posibles causas que pudieron ocasionar esta abolladura. Las autoridades esperan que si la comunidad tiene algún dato que aporte a la investigación, se ha informado de manera oportuna para dar con el paradero de los responsables de estos atentados.